Lunes 13 Soy Kimbukyu y levanto pesas Ser la mejor, su objetivo Sin tiempo para nada más No tenemos tiempo para cita Hasta que un reencuentro Tú te me haces conocido Pondrá su vida de cabeza Kimbukyu es una levantadora de pesas Y entrena en la universidad para representar a su país Por cosas del destino, conoce a Yun Yun Quien resulta ser un compañero de la infancia Tendrán una colorida amistad y algo más En Hada de las Pesas Estreno, lunes 13, 11 y 45 de la mañana